El FC Barcelona ha derrotado a Las Palmas este domingo en la jornada 7 de la Liga Española, mismo día en que Cataluña lleva a cabo su referéndum soberanista. El partido acabó con un marcador de 3-0 a favor del equipo catalán. Sergio Busquets abrió el marcador al minuto 49 y Leo Messi se encargó de sellar con un doblete el encuentro, que se disputó en el Camp Nou a puertas cerradas. Según habían anunciado previamente el Club Azulgrana, se decidió jugar sin público debido a los acontecimientos de violencia que tuvieron lugar durante la jornada electoral en Cataluña. Messi celebró su décima y undécima dianas ligueras a los 70 y 77 minutos, después de que Busquets abriera la cuenta a los 49 ante Las Palmas, que cayó al décimo séptimo lugar de la tabla de posiciones con seis unidades. ¡Gracias!